La maternidad tiene un efecto humanizador. Todo se reduce a lo esencial. Maryville Street. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Tengo el honor de estar aquí hoy en el tercer Parlamento de Mujeres del Estado de Quintana Roo para alzar la voz y exponer una problemática que aún se mantiene casi en el anonimato. Estoy hablando de la violencia obstétrica. Ahora, estimado público, les comparto que hoy por hoy yo considero a la maternidad como una de las etapas más plenas y felices que una mujer puede elegir vivir, pero que también comprende una serie de retos y complicaciones difíciles de sobrellevar. Pero ¿saben qué? Les garantizo que una mujer con actitud de empoderamiento y seguridad puede cruzar todo lo que se le presente. ¿Por qué? Porque el género femenino es imparable. Me coloco a mí y a cualquier ciudadana quintanarroense en el futuro escenario de vivir un embarazo y que nuestros derechos e integridad física y moral sean dañados a causa de la violencia obstétrica. Por lo cual, hoy estoy motivada en hacer visible esta problemática y buscar su adecuada regulación. El término violencia obstétrica como tal es casi invisible. Como lo señalé en mi iniciativa, dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, únicamente se mencionan dos veces aquellas palabras. Así que permítanme definirles este tipo de violencia como cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que afecte física, psicológica o moralmente a cualquier mujer en un proceso de embarazo, ya sea por descuido, desinterés, discriminación, entre otras razones. Con esta iniciativa, exijo justicia en honor a todas aquellas mujeres que llegaron a sufrir este tipo de violencia. Y también busco prevenirlo para los futuros embarazos de amigas, colegas, familiares y de todas nosotras, las mujeres, deseosas de vivir la maternidad de manera plena y segura. Quiero impulsar esta reforma para regular y generar ventanas de oportunidad para proyectos de concientización a trabajadores del sector salud, como también para el futuro personal de salud desde las instituciones de enseñanza. Imaginemos que hoy sentaremos las bases y que en el futuro se podrían ver implementados los pabellones y clínicas especializadas para partos humanizados, como ya se ha realizado en otros estados de la República. Exhorto a las y los diputados de esta legislatura a tomar mi iniciativa de adición y reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destinada a obtener verdaderos cambios en la regulación del tipo de violencia obstétrica. Por ello, dejo en sus manos, en ustedes, mi propuesta para que verdaderamente sea tomada en cuenta y se transforme el panorama de las mujeres embarazadas en el Estado de Quintana Roo. Mujeres, no olviden que debemos empoderarnos en cada ámbito de nuestras vidas. Para mí, ha sido un gran honor dirigirme a ustedes el día de hoy y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron apoyándome y asesorándome en este proceso. Un agradecimiento especial a mi madre por haber forjado a la mujer que soy el día de hoy. Por una maternidad deseada y digna para todo el Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.